Dicen que me están buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme porque les puede pensar Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están cambiadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi se llene de daño Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilarse a los carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, ahí existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están contigo, y también a los ausentes Gritemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser cinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es madurado, es tan tenso gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlan, tierra de puros valientes Hasta aquí nos vamos a razonarles, gracias